Me gustaría que, del otro lado, volvamos a escuchar brevemente, quiero seguir cruzando con Diego y con Carlos, de lo que dijo el señor Antonio Aracre. Aracre, mano derecha del presidente durante sesenta y pico de días, venía de Singenta, tipo muy conocido en el Círculo Rojo, él estaba en Singenta, habló a la mañana y a la tarde la justicia denunció a Singenta. Si estuviéramos en Finlandia, te diría, no tiene nada que ver, si estamos en Argentina, te diría, pegalo, porque fueron cuestión de horas. Aracre habló de un comité de crisis y salió eyectado, mirá. Yo le escribí al presidente, tenía una relación asidua y lógicamente cercana, en cuanto me parecía que algo no andaba bien, trataba de alertarlo, y le dije que me parecía que frente a esa inflación había que hacer algo y formar un comité de crisis con Masa, con Peche, con Rossi, con él y conmigo para discutir. Pregunta clave, y te sumo, Carlos, y dame tu análisis político. Si vos en una crisis, más allá de Aracre, quiero sacarlo al nombre propio, si vos en una crisis en plena corrida o en pleno número de inflación, que asusta al asesor, y le dice al presidente, comité de crisis, presidente, ministro de economía, jefe de gabinete, titular del Banco Central, y yo, cinco personas, sabiendo lo que es hoy el frente de todo o el frente de nadie, como bien dice Diego, ¿qué es mejor, cinco o uno? Si vos creés que cinco, decime, cinco porque... No, para nada, para nada, porque esto es, resultado yo, bueno, vino acá el señor Aracre y demás, Sí, me acuerdo. Pero me parece que son gestos apresurados, sacados de la galera, querer de alguna manera generar imaginarios, y terminan en esta historia. Yo supongo que Aracre sabe algo de peronismo, o del frente de todos, o como quieran llamarlo. Y meterse ahí, en el medio, bueno, tiene su poco. ¿Recordás que hace 15 días antes había tenido, ya había, Página 12 lo había metido en el medio con nombre y apellido, las filtraciones salen de acá, se había quejado Galmarini, Cerruti negaba, y ahí te digo que pegó en el palo y salió. Esta pegó en el palo, perdón, pegó en el palo y entró, o sea, se quedó, esta salió. Ahora digo, en un momento de crisis, supongo que cuando fue la gestión también subieron, los momentos sobran, creo que en el 2013 fue una fuerte, después de perder con más, efectivamente, el 2014, ahí, ¿cómo es el minuto a minuto de una crisis? El presidente de la Nación. El presidente de la Nación. El presidente de la Nación. No hay orgullo. Tu llave es esta. Sí, claramente. El presidente de la Nación, el presidente de la Nación, el que ordena junto con el ministro de Economía, el ministro de Economía. El poder ejecutivo es unipersonal. Absolutamente. Por mandato constitucional. El resto son asesores con diferente tipo de jerarquía. Los ministros son asesores con diferente tipo de jerarquía. Un ministro... Ahora bien, vos tenés ministros fuertes como Massa, que es un ministro político, es un ministro que viene a ser presidente de la Cámara de Diputados y demás. Pero frente a una situación de crisis, es el presidente de la Nación con el ministro de Economía y el equipo. Y si no, siempre los fusiles han sido los ministros de Economía. El resto de las cosas es como armar una comisión para no resolver nada. Exactamente. Vos, en una crisis, sobre todo en una crisis cambiaria, en una crisis de esta naturaleza, es el presidente de la Nación junto con el ministro de Economía, el auxiliar, el Banco Central, que tiene que actuar. Y vos me decís, che, pero no hay independencia. No, las independencias, el objetivo tiene que funcionar. Ahora bien, frente a una situación extraordinaria, no es que el Estado se tiene que correr, tiene que actuar. Te pregunto. Tiene que funcionar. Y ahora vamos a ir con Cristian Balbo a la calle por el tema aumentos. Pero antes de despedir, te digo, Cristina Fernández, la verdad que hay que señalarlo, en Santa Cruz, gobernando Néstor Kirchner, pero era un matrimonio político, senadora, de la Constituyente, dos veces senadora, luego primera dama, pero con un rol político, pero el que diga que Cristina era una primera dama no entiende de política. Dos veces presidenta. Ella sabía esto. Mi pregunta entonces es, ¿qué esperaba de Alberto Fernández? Porque ante una crisis es el presidente, nunca nombraste la vice. Y entonces... Lo que vos decís, evidentemente, es un cuadro político con una trayectoria muy fuerte y posiblemente uno de los cuadros políticos más importantes que ha tenido la Argentina en los últimos 20 años. De hecho, gobiernan hace 20 años. Pero tenés que preguntar a ella. La verdad que yo, digamos, el pecado original está. El poder, vuelvo a repetir, me parece que no tenemos que volver a la experiencia del poder delegado. Gracias.